Saludos amigos y muchas gracias por sintonizar este programa Hablando Claro. Normalmente se transmite en vivo, normalmente a las 7 de la noche por esta su estación. Naturalmente cuando no puedo venir no tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre temas de actualidad. Cuando podemos venir y así tratamos de poder venir la mayor parte de las veces, pues entonces estamos a la par con lo que ocurre en Puerto Rico. Pero gracias de todas maneras a ustedes y gracias a los que me contestan cuando yo en Hablando Claro pongo un tema para ver qué contestación dan a nivel de internet. Y la experiencia ha sido de que me contestan bien. Hace ya mucho tiempo que no incurro en el placer de entrar a dejar un tema. De hecho esta noche lo puedo hacer después de este programa. Bueno, Puerto Rico es en esta época un modelo de contradicciones, de temores, de política partidista en extremo y de mecanismos disfuncionales en su economía, en su sociedad y en su vida personal y colectiva como pueblo. Es decir, dentro de un marco de inestabilidad es muy difícil que usted espere que pueda lograrse la estabilidad a través de la varita mágica que viene y dice, yo voy a estabilizar el aspecto contributivo, yo tengo la solución, tengo el programa, vamos a tomarnos el riesgo de descartar viejos modelos y vamos a entrar a eso de los nuevos modelos recomendados por los expertos. Lo primero que tenemos que entender es que las cosas no funcionan así y no funcionan así porque en el curso normal de la vida unos factores propician otros inhiben la existencia de otros y unos factores eventualmente después de aceptarlo hay que descartarlo. No hay tal cosa como rigidez en el manejamiento de los asuntos de una sociedad y mucho menos de los asuntos de la sociedad puertorriqueña y sobre esto vamos a hablar. Tengo una llamada aquí, déjeme ver si es eso y aquí estoy aprendiendo. ¿Adelante? 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 Dígame. ¿Adelante Miranda? ¿Adelante Miranda? Dígame. ¿Estoy en relación con una Forest Floor? ¿Perdóneme? ¿Una Forest Floor? ¿Adelante? Sí. ¿La estoy oyendo ahora? Ah, bueno. Como no la estoy oyendo bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, a ver. Ya se tomó, así es que vamos a ver. Bueno, yo estoy aprendiendo hoy a manejar el teléfono y es una buena experiencia para mí. Ahora, me dicen ustedes, yo tengo que bregar aquí para aprender con tres o cuatro cositas simples. Y la mente de uno, la costumbre de no bregar con ciertas cosas, lo lleva a cometer errores, tan sencillo como esto. ¿Qué quiere decir eso? Que tan pronto uno entra en el campo de las cosas medio complejas, casi complejas o totalmente complejas, pues no se trata de tocar el botoncito. Se trata de analizar a fondo para después dejar campo para la comisión de errores. El manejo de las cosas es bien importante porque, sí, porque cuando usted las maneja corriendo a última hora y para imponer nuevos modelos a última hora y para ver cómo brega con lo que está en vigor y cómo se atempera eso a factores que no pueden cambiar, como la venta que ya se han hecho de los bonos, etc. Entonces, usted tiene una situación más compleja todavía. En las administraciones de gobierno del PNP, partido del cual yo he militado y milito, del Partido Popular, partido al cual yo le tengo mucho respeto, y a su gente, pues, cuando uno mira cómo estos partidos bregan con los problemas que existen, ahí ese ingrediente comienza a cobrar una forma peligrosa. Y entonces comienza uno a analizar qué está haciendo el partido político en bien de Puerto Rico y qué está haciendo el partido político para que a través de un mecanismo casi necesario se llegue a propósitos más allá de los propósitos que se ven de primera vista cuando se empieza a bregar con medidas como esta. Miren, eso de no cobrar contribuciones a los ciudadanos para que se comience a cobrar mediante el consumo lo que se va a recaudar a los fines de producir el dinero para proveer para el pueblo sus necesidades básicas. Entonces, eso no es ni nada nuevo, ni es fácil estructurado, ni siempre da resultados. Por ejemplo, si usted le pregunta a algunos residentes de algún tiempo en la Florida, pues, no se podría hablar en un momento determinado de la contribución individual, el income tax en el Estado. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado al tipo de cobro que era, mire, pues, usted compra a la medida de lo que usted compre, usted paga. Si eso fuera tan fácil, pues, uno diría, pues, mira qué fácil, gracias por prestarme las fórmulas. No es tan fácil nada. Y ahí es donde entra si los partidos políticos están en verdad camino a proteger a Puerto Rico o están en verdad a propiciar medidas y fórmulas que no vayan a proteger a Puerto Rico, pero sí a proteger los intereses políticos de unos o de otros. Lo primero que tenemos que decir siempre, y yo quiero ser claro en esto, no hay funcionario de gobierno alguno, ni Popular ni PNP, que haya realizado, tomado decisiones, que aunque usted lo hubiera catalogado de mala, lo hizo de maldad. Una cosa es cuando usted le atribuye maldad y otra cosa es cuando usted le atribuye a que, pues, mire, hubo factores que no permitieron el desarrollo de ciertas áreas en la administración de gobierno. En otras palabras, hay que sacar, por un lado, las fórmulas para el desarrollo de Puerto Rico, del análisis de que esta persona no sabe nada de nada y no tiene asesores, no tiene nada, pues, todo lo que ofrece es malo. Y cuando vienen los otros, da la casualidad que reclutaron a los mejores asesores, a las mejores personas, etcétera. Ese es el caso de cuando llegó el actual gobernador, Alejandro García Padilla, honorable Alejandro García Padilla, y terminó el PNP. Y es la misma situación cuando unos y otros han llegado a la gobernación. ¿Por qué? Yo vengo trayendo de un tiempo para acá unos problemas y generando unos factores que van a incidir sobre lo que ocurre en cuatro años porque no hay ningún programa serio de gobierno que se pueda desarrollar en cuatro años. Es imposible. Es imposible. Y cuando usted llega a gobierno y empieza a vender, que trajo la varita mágica para todas estas cosas, está equivocado. Cambiar toda la estructura de ingresos y de gastos y de deudas foráneas y de desarrollo de la economía en cuatro años no es posible. Hay que partir a mi entender. Y no es que yo diga que no es posible y que alguien diga que poco confiado eres en la capacidad de estas personas. No. Yo creo que un buen economista serio, responsable, un economista que protege su palabra profesional y sus conocimientos, no habla por hablar, no tira números por tirarlo. Ese no es el economista profesional que uno vislumbra. Cuando uno ve a ese economista, ¿qué dice? Pues mire, yo lo respeto en su opinión, pero pueden haber otros factores que pueden generar cambio. Es decir, que no estamos hablando de otra cosa que las, a mi entender, que las expectativas propias de un candidato político como lo fue en este caso el distinguido gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Podía, estas expectativas y las promesas que acompañaban, pues le llevó por un minuto a no ver tan profundamente como ahora, cuando estaban en el proceso de transición, la gravedad de los problemas y las emergencias de esos problemas. Es decir, no tan solo eran graves, sino que eran emergentes. Y estos problemas incidían en la creación de otros problemas y de otros problemas y de otros problemas. Entonces, cuando usted llegó, usted pagó la no batalla, señor gobernador, y no fue de mala fe, es que sencillamente usted entendió que podía hacer de inmediato unos cambios. Tampoco se debe a que sus asesores lo engañaron. Ese no era el momento para que nadie entendiera a fondo los problemas que hay y los problemas que había. Todo lo que se pudo haber dicho, ahora mire, yo he llegado, déjeme averiguar a fondo qué hay en todo esto para ver qué es lo que yo puedo ofrecer y qué es lo que no puedo ofrecer. Y vamos a explicarnos de forma más concreta. Partiendo del supuesto que usted va a eximir de la contribución sobre ingresos a algunas personas de ciertos ingresos, usted parte del supuesto que lo van a seguir gastando todo. Pero eso no es correcto, y así es que vamos a hacer una pausa, continuamos en el próximo segmento.